buen día vamos a empezar con estos ejercicios de subespacios vectoriales si estos conjuntos expresados así nos dan a entender de que estamos hablando de subespacios vectoriales por la forma en que se anotan si ahora que es un subespacio vectorial en este caso estamos trabajando con vectores de dos componentes o sea que estaríamos en r2 en el plano un subespacio vectorial ese es un conjunto de vectores si x y obviamente pertenecientes a r2 tal que cumple cierta ecuación por ejemplo a por x más b por y es igual a c ecuación o ecuaciones porque puede haber varias acá puedo tener un sistema de ecuaciones que son siempre homogéneas porque porque el 0 0 el vector nulo x 0 y 0 debe cumplir esas ecuaciones si el vector 0 0 no pertenece a un espacio o un conjunto ese conjunto no es un subespacio esto es lo que llamamos la expresión analítica o expresión de fórmulas o restricciones y esto es lo que llamamos generador en subespacio la expresión en generadores no lo pide el ejercicio pero yo voy a hacer cada uno de estos de manera que pueda llegar al equivalente en este tipo de expresión y eso es 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 como triangular un sistema de ecuaciones tengo que saberlo y no dudarlo porque aparece de ahora en más en todos los temas y más adelante también así que vamos a hacer primero una interpretación de qué es esto y después vamos a tratar de llegar a aquello a ver cuando a mí me dice que un subespacio está está generado y eso significa en estos angulitos por un vector b1 un vector b2 un vector b3 quiere decir que para todo vector u llamémoslo u perteneciente a ese vector b3 existe existe un alfa un beta y un gama tal que lo estoy haciendo con tres vectores pueden ser más pueden ser menos tal que ese vector u sea igual a una combinación lineal de estos vectores b1 más beta por b2 más gamma por b3 esto es lo que se llama una combinación lineal debiéramos aclarar por las dudas que alfa beta y gama pertenecen a los reales y además no lo vamos a poner si si el vector pertenece al espacio generado por estos quiere decir que existe esto así que vamos a ver cómo llegar de este planteo a ecuaciones de este tipo y vamos a ver qué se resuelve con esto vamos con el primero a ver yo digo sea un vector x y yo voy a usar esta nomenclatura mi vector u en este caso es el x y porque estamos en r2 y es igual a alfa por 0,0 un solo vector obviamente esto va a dar 0,0 el vector 0,0 esto es un punto es el origen de coordenadas punto o vector nulo a mí me pedían que dijese si era un punto una recta o un plano esto tiene lo que se llama dimensión cero que después vamos a hablar de las dimensiones de un subespacio vectorial con la dimensión pero la dimensión y si yo quisiera escribirlo así bueno si yo digo que esto es igual a esto quiere decir que me mi x es igual a cero y mi y es igual a cero, o sea que S1 sería el conjunto de los vectores x y pertenecientes a R2, tal que x es igual a cero y además y es igual a cero, medio pavote, no dice gran cosa, pero es la forma. Bueno, vamos con S2 ahora, esto sería un conjunto de puntos o de vectores x y que sean igual a alfa por 1, esto es un generador de, si yo no pienso, esto es una recta, que pasa por el origen y tiene vector y vector es 1, 1, 1 en x, 1 en y. Cualquier punto de esta recta se puede expresar como un alfa por 1, 1, ya sabemos como es la ecuación de esta recta, igual a x, bueno, vamos a hallarlo eso, como siempre es el mismo mecanismo, por eso les conviene, si les cuesta este tema, si les cuesta pasar de esto a esta forma, hagan 1 por 1 los ejercicios. ¿Sí? Bueno, a ver, de acá voy a llegar a un sistema de ecuaciones, que no es tal ni tan complicado, donde alfa por 1 es igual a x y alfa por 1 es igual a y. Fíjense que dice, esto por esto igual a esto, esto por esto igual a y. ¿Y cuáles son mis incógnitas acá? Alfa es mi única incógnita. Podría igualar y decir que y es igual a x, pero como hoy estoy más caprichoso o cabeza dura que de costumbre, lo voy a triangular, un alfa igual a x, un alfa igual a y, lo escribo bien, armo la matriz y digo, a la fila 2 le resta la fila 1, y me queda 1x, 0 y menos x. Para que este sistema sea compatible, debe ocurrir una cosa, para que tenga una solución, esto debe ser igual a 0. Y ahí tengo la expresión que voy a usar acá. Voy a decir, s2 es igual a, el conjunto de puntos x y, pertenecientes a R2, tal que y es igual a x, o lo que es lo mismo, y menos x es igual a 0. Vamos a hacer lo más lindo. Y menos x igual a 0. Y igual a x es esta recta. Esa es la interpretación geométrica. Bueno, vamos con el S3 ahora. Y lo voy a hacer de la misma manera. Acá me dice que un vector xy va a estar generado como combinación lineal de qué? De 1, 1 y de 2, 2. Entonces tengo alfa por 1, 1, más beta por 2, 2. Armo el sistema de ecuaciones. Un alfa, 1 por alfa, más 2 por beta, 1 por alfa, más 2 por beta, es igual a x. Después, 1 por alfa, la segunda componente, más 2 por beta, es igual a y. Es obvio que esto va a ser compatible solamente cuando estos dos sean iguales. Pero lo voy a triangular. 1, 2, x. 1, 2, y. A la fila 2 le resto a la fila 1. 1, 2, x. Esto menos esto es 0. 2 menos 2 es 0. Y menos x me queda acá. La única forma de que esto sea un sistema compatible es que esto sea igual a 0. Nuevamente, genero lo mismo. O sea que, S3 coincide con S2. Tiene la misma ecuación. Es la misma recta. Como estos dos son paralelos, el 2, 2, y el 1, 1 son paralelos, solamente me puede generar esa recta. ¿Qué pasa con S4? S4, el planteo es el siguiente. Mi x, y va a ser igual a alfa por 1, 0, más beta por 0, 2. Armo el sistema de ecuaciones. 1 alfa más 0 beta, 1 alfa más 0 beta, es igual a x. 0 alfa más 2 beta, es igual a y. Ya está triangulado, está diagonalizado. Y este es un sistema compatible para todo x. Quiere decir que esto, que S4, S4, es el plano x, todo el plano x. Y porque cualquier punto de ese plano va a tener un alfa y un beta que me permitan armar esta combinación lineal. ¿Sí? Si yo planteo para qué valores de x y de y, esto es un sistema compatible para todos. ¿Y cómo sería esta expresión? Fíjense qué pavota la expresión. S4 es igual, el conjunto de los puntos x y, x y, perdón, pertenecientes a R2 y nada más. No hay ninguna ecuación, ninguna restricción. Cualquier par que pertenezca a R2 es perteneciente a S4. Conclusión, S4 coincide con R2. ¿Qué me queda ahora? Este otro. Bueno, lo voy a hacer chiquitito acá, pero es muy parecido a este. Vamos a ver qué nos queda. Es muy, muy similar la resolución. Es exactamente, o es análoga, perdón, a esta otra. Yo voy a plantear que mi xy es igual a alfa por 1, 1, más beta por menos 1, menos 1. Armo el sistema de ecuaciones, porque yo tengo que igualar esto a cada componente, 1 por alfa, menos 1 por beta, es igual a x. 1 por alfa, la segunda componente, menos 1 por beta, menos beta, igual a y. Y si triangulo esto, 1, menos 1x, 1, menos 1y, hago fila 2, menos fila 1, ¿qué me queda? 1, menos 1x, 0, 0, y menos x. Para que esto sea compatible, esto debe ser 0. O sea que S5, es el conjunto de los vectores xy, pertenecientes a R2, tal que y menos x es igual a 0. Esto es una recta. Esa es la ecuación de una recta. Y ahí tenemos solucionado. En el video que viene, vamos a hacer lo mismo, con paciencia, con una serie de subespacios, pertenecientes a R3.